Pero si nada más hay un club, pues esto está muy claro, o te vas para allá o te quedas conmigo. Y si aquel te da lo que te satisface a ti, pues vete. Y si no hay nadie que te dé nada, pues chico, no es que tengas la obligación de firmar conmigo. A mí me ha ocurrido decirte, te pongo transferible 100.000 pesos. Yo tengo jugadores 10 de 100.000 pesos que jugaron con Pelaya el año pasado. Algunos hicieron goles. ¿Para qué? Pues para ayudarnos para que se vayan. Y resulta que no ha habido nadie que los haya querido ni en 100.000 pesos. Entonces no hay un solo equipo. Y ahora no es que vengan a firmar, ninguno los vamos a contratar nosotros. A lo mejor a algunos lo contratamos, pues por ayudarlo, decir, bueno, pues en vez de traer un jugador de este nivel y darle oportunidad, a lo mejor este que es más amigo, lo contratamos. Pero intervienen muchos factores humanos, sentimentales, afectivos, de relaciones, que parece ser que algunos periodistas desconocen y que a mí me tienen realmente molestos. Y por eso digo, no estoy de acuerdo. Así de claro. Yo creo que esto no es jugadores y directivos. Jugadores, importantísimo. Pero lo más importante es la institución. Aquí no estamos hablando de directivos. No, es que hay que aclararlo. Perdón, no es más importante. En una institución, perdónenme, en una institución, no señor, en una institución no es más importante. No, permíteme. Si alguien me dice que en una institución es más importante el trabajador que el director, porque si no carga las cajas, no se mueve sola, pues entonces estamos en el concepto. Creo que en una empresa es igual de importante, igual, exactamente igual. El director que el que abre la puerta. Si somos personas sensaciones. ¿El que abre la puerta es el jugador? Digamos, en una empresa. Entonces para mí, en un equipo de fútbol, es tan importante el utilero y en muchas ocasiones, mucho más que muchos jugadores, que el director general y que la estrella del equipo. Para mí es que todas las personas que trabajan en la institución son importantes, porque entre todos se hace el equipo y todos ganan y todos pierden. No ganan los 11 jugadores, ahí están, agarran ustedes, vayanse a jugar, organícense ustedes y a ver cómo se hacen. Por favor, esto es un equipo y el equipo es una institución. Y eso es quien gana y quien pierde. Es decir, que un jugador es más importante de un directivo. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? No, mucho más. Bueno, ¿quién es el más importante en el Celaya? ¿Butragueño o Enrique Fernández? Por favor, vamos a hablar bien. Pues a lo mejor, espérese, ¿por qué hay que comparar a Enrique Fernández con Butragueño? Pues porque está diciendo que es igual de importante. No, señor. Lo más importante en el Celaya se llama Emilio Butragueño. No, señor. Emilio Butragueño. Ahora, déjeme aclarar. Usted habla de confrontación, jugador directivo. Ustedes están haciendo esa confrontación al querer manejar un equipo de fútbol como una empresa. No es una empresa. No ponga, por favor, el ejemplo del que abre y cierra la puerta o el que carga cajas, porque el futbolista ni carga cajas ni abre y cierra la puerta. Hay otros que sí, que le cargan la puerta. Con todo el respeto que eso merece. Hay otros que no largan la puerta. A diferencia de las empresas, en el fútbol, el empleado, entre comillas, si usted quiere denominar como empleado al futbolista, es mucho más importante que los dirigentes. No en una empresa, obviamente. En una empresa, el ejecutivo es más importante que el trabajador, que el obrero. Más importante. O sea, pierde más una empresa con la salida de un buen ejecutivo que de un buen obrero. En el fútbol, no. En el fútbol puede salir usted y vendrá otro dirigente y quién sabe qué tanto le afecta a Celaya. Sale Butragueño y viene otro jugador y le afecta muchísimo. El elemento más importante de un equipo de fútbol, que no es una empresa y no se equivocan manejándolo así, es el jugador. Esa confrontación la fabrican ustedes al momento de ver al jugador como empleado. Precisamente, no es un empleado. Es el elemento más importante del fútbol. Y a cualquiera de ustedes se les puede suplir mucho más fácil que a Nilo Butragueño, que a Mohamed, que a Carlos Hermosillo, que a Don Isete hace tres años en los textos. Lo que pasa es que se suple a Emilio Butragueño, a Enrique Fernández, a Carlos Hermosillo, pero no se suple a Cruz Atul. Fíjese usted, lo importante... Cada quien es una parte. Y la mayor parte de Celaya es Butragueño.